Con el permiso de la Presidencia. Bueno, me parece que se ha dicho ya suficiente sobre los asuntos prácticos que atiende esta iniciativa. Para mí, lo más importante de resaltar es que este es un verdadero cambio de paradigma. Bueno, con esta reforma permitimos que dentro del territorio nacional una autoridad de otro país, incluso con arma, pueda hacer actos oficiales del otro país dentro de ese espacio confinado. ¿Qué actos? Específicamente dos. Hacer lo que se ha denominado aquí la preinspección aduanal o la preinspección migratoria. Y cuando se dice preinscripción, no quiere decir que es una inspección provisional antes de la definitiva. Es la definitiva. Es decir, una persona entra a una oficina dentro de un aeropuerto y esa oficina tiene autoridad ahí un agente migratorio de otro país y él decide si se acepta o no el ingreso a ese país de esa persona. Durante muchos años, y esto es muy importante porque aquí me parece que ha habido confusiones, se ha dicho que se resolvería modificando la ley aduanera y la ley migratoria. No. La ley aduanera mexicana lo que hace es determinar cómo funcionan las aduanas para meter mercancía a México. Las autoridades aduaneras hoy día están dentro de México, pueden hacer preinspecciones previas, no provisionales, en otro país, pero hoy día las autoridades mexicanas no pueden hacer inspecciones desde otro país definitivas. De lo que se trata es de autorizar que otro país y las pueda hacer en México a cambio de la reciprocidad también de hacerlo nosotros fuera de ahí. Son actos de autoridad y esto de ninguna forma violenta la soberanía nacional. Durante muchos años se consideró, en dos años pasados intentó hacer esto, en dos ocasiones al menos, y no se pudo porque se argumentaba que violentaba la soberanía nacional. Por eso me parece que es de resaltar lo más importante de todo esto, es un cambio de paradigma. Estamos ya todos de acuerdo, o la mayoría de acuerdo, en que soberanía es tener control, gobierno, autoridad, sobre nuestro territorio, nuestro país, y determinar qué es lo que permitimos y no. Otros países, por ejemplo, Europa, la Comunidad Económica Europea, no solamente permiten la inspección dentro de sus propios países, sino que incluso ceden a otros países, ahí sí ceden a otros países, a los agentes migratorios y aduaneros de otros países, a que hagan la inspección aduanera y migratoria. Si un pasajero llega a Francia, ahí se le revisa por aduana de Francia y por las autoridades migratorias de Francia, y ya no es revisado en ningún otro país de la Unión Europea. Y esto no les significa ninguna pérdida de soberanía a ninguno de los países integrantes de la Comunidad Económica Europea. Están mucho más allá adelantados en este debate. Lo que importa es buscar el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. Yo me recuerdo, tuve la oportunidad de asistir a una conferencia que dio, invitado por un banco, Felipe González, presidente socialista, ocho años en España. Cuando terminó su periodo, invitado por un banco, había fundamentalmente empresarios, y alguno le preguntó cómo era posible que hubiera aceptado el Tratado de Maastricht, cómo era posible que hubiera aceptado el tener una sola moneda y negarse a poder manejar la política monetaria de España. Y le preguntó concretamente a este empresario, ¿no significa una pérdida de soberanía? Y Felipe González le decía, mira, ahorita tenemos soberanía, nosotros definimos nuestra política monetaria. Pero si el 2LAMANC mueve sus tasas de interés, como ahorita estamos analizando en México, qué va a pasar cuando la Reserva Federal incremente las tasas de interés en Estados Unidos, su repercusión en México. Decía, nosotros tenemos como media hora de soberanía, soberanía, pero si en media hora no actamos, se nos fuga el capital. Ahora formamos parte y tenemos un asiento en donde se toman las decisiones monetarias de toda la comunidad económica europea. Bueno, son conceptos que van avanzando en un mundo que es totalmente globalizado hoy día y que la integración nos hace tener mejores posibilidades de desarrollo. Bueno, ¿qué sería de México sin la posibilidad de poder importar partes y aquí, con otro valor de integración nacional, tener un mercado de exportación tan grande? México es uno de los países más exportadores del mundo. Más de la mitad de nuestra economía está ligada al mercado exterior. Bueno, insisto, aquí se ha afirmado y se ha confundido. Se ha dicho, esto va a favorecer ahora que inspectores, por ejemplo, de Estados Unidos, de aduanas, estén aquí a México y dejen pasar las armas. No. Lo que van a estar los inspectores, en el caso que hagamos tratado con Estados Unidos en este tema, será inspeccionando la mercancía que va a entrar a Estados Unidos, no la que va a entrar a México. Y los inspectores migratorios estarán inspeccionando a los mexicanos o otras nacionalidades que se internen en Estados Unidos, autorizándolos definitivamente en este país, en el caso, en el espacio físico que se les asigne y en donde ejerzan esa autoridad migratoria o esa autoridad nacional. Aduanal. El PAN, desde luego, mayoritariamente votará a favor de esta reforma que impulsamos desde hace tiempo y que lamentablemente le fue negada por conceptos que hoy, afortunadamente, están superados. Es cuanto, señor presidente.